Señora Rosa María No le duele nada Pues justamente lo estoy sintiendo Que todo lo que ella tiene Doña Rosita lo estoy queriendo Ay, cómo mueve la cintura Cuando sale a caminar Cómo mueve los ojitos Para acá y para allá Cómo mueve la cadera Cuando la miran bailar Cómo se le mueve todo Lo distinto a lo demás Señora Rosa María Su hijita linda me está diciendo Que cuando sale a la calle La gente toda se queda viendo Dice, no le duele nada Pues justamente lo estoy sintiendo Que todo lo que ella tiene Doña Rosita lo estoy queriendo Ay, cómo mueve la cintura Cuando sale a caminar Cómo mueve los ojitos Para acá y para allá Cómo mueve las caderas Cuando la miran bailar Cómo se le mueve todo Lo distinto a lo demás Cómo mueve la cintura Cuando sale a caminar Cómo mueve la cintura Cómo mueve los ojitos Para acá y para allá Cómo mueve la cadera Cuando la miran bailar Cómo se le mueve todo Lo distinto a lo demás Cómo mueve la cintura Cuando sale a caminar La que everywhere Puedo que dé rubberar Cómo mueve la cintura Cómo mueve la cintura Cómo mueve la cintura Cómo mueve la cintura